el bateador de las águilas ibaeña llamado geral encarnación vuelve a hacerlo contra los tigres de liselle pero en esta ocasión en su propia casa en el estadio quisqueya todo sucedió en la octava entrada y todo comienza cuando orlando caliste recibe una base por bola ya con dos aos y al bate viene geral encarnación luego orlando caliste sorpresivamente se roba la segunda base en una jugada super cerrada ahí es cuando geral encarnación tiene conteo de 3 y 2 en la cuenta y el piche de los tigres de liselle hace seña como diciéndole que aquí no le va a ser lo mismo que en santiago cabe destacar que era la encarnación decide pelear este gran turno y luego de varios lanzamientos conectándolo de fao al final éste ganó la pelea conectando un brillante hit por el medio del terreno y haciéndole un super perreo nuevamente a los tigres de liselle lanzando su bata hacia arriba y haciéndole un backflip en el estadio quiqueya que no le gustó mucho a los liceísta y mucho menos le gustó a los narradores de este partido cabe destacar que el narrador lo dice bien claro cuando no le gustó este gesto de geral encarnación y éste recalca que no se puede enojar cuando los tigres de liselle hacen su épico perreo porque a parecer este perreo se le fue de la mano al jugador de grandes ligas que pertenece a los miami marlin y en república dominicana a las águilas y baeña cabe destacar que también el pitching code de los tigres de liselle sintió un poco la presión cuando entró al terreno de juego discutiendo un poco con el umpire de home play al parecer sobre este perreo a continuación te mostraré cómo sucedió todo llegó procedente del círculo de espera plaza lama en noviembre incluyendo par de poder de grands de pitch el disparo a primer no lleno 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 eh ya 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 una cosa que el cachi de las águilas john 무슨 oyim miuna 3 llama cotiano corredor Movidas un poquito, here's the pitch afuera Wow, ¿lo pasó? Sí, sí, lo pasó Los televisores Here's the pitch, va el disparo a segunda Sabroso, puesto out Terminó Dos mejores lanzamientos Here's the pitch La bola se va de gita, center field Viene el disparo para la goma Tenía ese presentimiento Yo no le lanzaba a ese bateador Yo le hubiese dado ese último picheo Me concentraba en el siguiente bateador Ahí está la cuarta carrera de las águilas Dale un batazo de gita Tu salud con los medicamentos enéricos Línea azul Línea azul, producto con calidad certificada Calidad de infaca Anota tú también Con un asesor inmobiliario de Mr. Home Un asesor inmobiliario diseñada a tu medida Síguenos como Ahora fue más importante Entonces el robo de base Porque vino la carrera Porque estaba en segunda Así que vital ese robo De él Y encarnación alquiler del hit Después de batallar en 3 y 2 Yo lo que espero Que Digo, yo no soy una persona de ese tipo Pero Que después no se pongan guapos Cuando el Licele también le haga esos perreos Porque tirar ese bate Esa forma es una provocación Y entonces yo sé que se disfruta el juego Y todo eso Pero Hay que tener Hay que tener un poquito de cuidado Porque hay un público Que está viendo este juego Y que lo está gozando Y entonces después Decimos que son Que los pitchers quieren tomar represalia Que esto Que yo sugirí Disfrútenlo muy bien Pero ese bate Por poco cae dentro del terreno bueno O sea El bate iba a caer en terreno Adentro del goce Y eso es peligroso también Y yo estoy seguro Que eso lo está diciendo El pitching coach también Por